...del Intendente Electo de la Ciudad de Atalgalá, mi profesor Alejandro Pares. Bueno, todos ustedes saben las circunstancias que me llevaron a mí a viabilizar la propuesta electoral por un sello que no era el del Frente Civil y Social, sino el Cívico Radical, debido a que, bueno, las serias controversias que tuvimos con el actual gobierno de la provincia, la cual yo vine reclamando por cuestiones estructurales básicas que sugié en mi departamento, en la cual se me impidió de revisar mi candidatura por esta... y en la cual no podemos negar ni dejar pasar por alto de que yo, en las últimas convenciones que se realizaron acá en la Ciudad de Capital, las convenciones de la Unión Cívica Radical, yo vine a defender y a sostener mi candidatura a Intendente, la cual no me fuera de negar. Así que yo creo que de un día para otro no se puede cambiar de signo político, máximo cuando he tenido una militancia y he pasado por cargos tales como ser presidente de la Juventud Radical y ser presidente de la Unión Cívica Radical de Atalgalá. Pero además de esto, nuestra propuesta electoral ha ganado en Andagalá, porque además de estar sustentada por la estructura que creó Proyecto Sur, el MST y otros actores que provienen de luchas sociales importantes, fue repatada a través de documentos públicos que hicieron viejos dirigentes radicales, como así también una gran parte de la militancia del radicalismo que me acompañó con el voto en las urnas en estas últimas elecciones. Bueno, ya hace mucho tiempo atrás, cuando ganamos los internos el 6 de junio, en mí se abrió la esperanza lógica de que el actual gobernador abriera el diálogo con todos los sectores de la Unión Cívica Radical, y ustedes lo saben, yo he sido crítico y creo que algún matutino provincial en la portada de la tapa puso una imagen como uno de los personajes del año por haber estado en controversia internamente con el gobernador. Y lo que yo decía en aquel momento era que el radicalismo no nacía y moría en la figura de Vizuela del Moral, sino que por el contrario habría que dar un sentido más plural y más amplio. Y yo creo que en eso no estábamos equivocando, en una estructura de gobierno que mantenía o hegemonizaba a cierta virgencia e impedía de que emergieran nuevos dirigentes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia que tenían las ansias lógicas de poder insertar y revitalizar a un radicalismo y a un frente cívico que si bien venía ganando, pero que lo hacía también por una situación lógica de que nos enfrentábamos a un judicialismo dividido. Yo hago en ti de esto, lo dije en la última conversión, lo dije a través de muchos medios provinciales, bueno, se ve que no se tuvo mucho en cuenta y hoy tenemos que padecer esta dolorosa situación de haber perdido el gobierno. Nosotros tenemos toda la autoridad para prepararnos hoy y plantear cuestiones estructurales, como le dije hace un momento, que son alternativas lógicas para radicalizar una unión cívica radical que habían venido siendo desgastada por el uso y el abuso caprichoso de muchos funcionarios que se quedaban a tomar café en la capital y desde aquí querían comandar una provincia en la que había que caminar y había que caminar mucho. Fíjense, le cuento una anécdota. Hace, en el mes de noviembre, me convocó la presidenta del partido, la senadora Vimó, para instaurar un diálogo conmigo, una fonda de conversación con la CPR y estaba allí una doctora, creo que es carasilista, el apellido, y cuando yo comencé a hablar sobre los grandes problemas estructurales que tenía en la Galán, me dijo, pero ¿cómo va eso? Usted no me puede venir a decir que hay problemas estructurales cuando ya se repavimentó la fruta 46 y yo le dije, doctora, se ve que usted hace muchísimo tiempo que no viaja en la Galá. La fruta de la Galá es una suerte que hay que ir sorteando terribles pozos hasta llegar a nuestro departamento. Y así como eso, se discutían cuestiones como que teníamos un hospital de primer nivel, así que tienen que ser al personal que trabajan, son médicos, enfermeros que atienden a gente de primera pero que carecen de los insumos base. Yo siempre digo cuando me llaman de algunos medios de tirada nacional para ver o hacer un reportaje por la circunstancia actual que estoy viviendo, le digo que es ilógico y ellos muchas veces no me creen lo que le digo es que tenemos un hospital en donde no tenemos una sala de terapia intensiva, no tenemos un mamógrafo, no tenemos millones de diálisis, no tenemos un oncólogo, no tenemos un necrólogo, no tenemos un oftalmólogo. Entonces, todo eso va creando un caldo del injusto entre los conciudadanos que llega a plasmarse luego en las urnas y que yo digo siempre Alejandro Paez no creen que Alejandro Paez es un ganador de las últimas elecciones por la gran capacidad que despliega y por lo que dice. Alejandro Paez ganó las elecciones por una circunstancia social muy particular que es en Andagada y en eso voy a tener la humildad en decirlo. El voto que apoyó Alejandro Paez fue un voto género de una expresión popular del pueblo de Andagada. Yo quiero recordar cuestiones que están muy frescas en mi memoria y que deben estar frescas en la memoria de todos los catarraqueños porque hay políticos que hoy tras haber perdido el gobierno del Frente Cívico y ser caudillos radicales en algunos departamentos han empezado a acomodar el cuerpo y hablo más precisamente del presidente de la convención de la Unión Cívica Radical el señor Coco Quintal que en la última convención decía que en Catamarca se ganaba tan solo con la figura en el poste de Crisola del Moral y decía que yo era un loquito entre otras cosas porque había llamado a una elección abierta interna abierta en Andagada para revitalizar el radicalismo y prácticamente intentó expulsar ese día de la convención hoy sale diciendo de que en una actitud crítica que los culpables de la reyota ya no es él sino que son otros actores políticos de aquí de la capital los culpas padres y derraman las descalificaciones por todos lados así que no nos extrañe que actores como este este intendente entre el próximo esté reunido a la Casa Rosada de Buenos Aires pidiendo algunos beneficios para su comuna o como algunos otros intendentes de acá de un departamento muy cercano que el gobernador lo trataba de lo comparaba con un animalito no quiero recurrir la palabra y que cuando se le otorgó la candidatura salió a levantar los brazos en el partido con el gobernador bueno así fue a los incoherentes fue de esa manera los que fuimos coherentes con nuestro discurso el pueblo nos aseguró y nos dio el resguardo de poder tener la candidatura y de ser actualmente intendente electo a mí me dicen que tiene la primera piedra el que es el libro de pecado ¿no? y acá a ver no muchos catamarqueños recuerdan que en una elección nacional en donde se jugaba la figura del instinto diputado nacional de Genaro Collante se facilitó y se le abrió la puerta al Frente para la Victoria para que nos gane Catamarca ¿ustedes creen que ese triunfo del Frente para la Victoria fue un triunfo natural? ¿o fue un triunfo ficticio en concricidad con el gobierno de la provincia? entonces cosas que nos recordamos los catamarqueños ¿ah? o nos recordamos que Lucía Corpás y fue la vicegobernadora de Emisora del Moral y hoy y hoy es la gobernadora electa de la provincia de Catamarca entonces hay que hacer una culpa muy profunda y recordar que actores políticos como Gigantino por ejemplo es diputado por otra colectiva política que no es radicalismo y hace unos días hizo una maniobra ahí medio en el cauda la maniobra que se fue y que volvió en unas horas ¿no? y sin embargo sigue siendo radical o hubo radicales expulsados de algunos departamentos que estuvieron como convencionales por ser obsecuentes a la corriente renovadora así que bueno que tire la piedra que esté libre de pecados y a Paez lo podrán juzgar por muchas cosas pero hoy se sienta acá en una conferencia de prensa y dice soy un intendente radical la última ¿entiendes? aplausos 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 aplausos